Me alegro de verte nuevamente, de escucharte y muy grato. Pero creo que hay dos temas controversiales que se desarrollaron acá en la reunión. Uno fue el que Eduardo hizo la pregunta sobre el papel de por qué no han estado productor y así como una cuestión central importante. Y el otro es el otro concepto que hicieron mención que es la cuestión de agrandar las empresas privadas en determinadas áreas. Creo que esto es justo si tenemos en cuenta las características globales de economía, inclusive la nuestra, y requieren indudablemente un desarrollo mayor de las empresas para poder resolver los problemas de la competitividad y de la inserción en el mercado. Pero me parece que eso es un problema en la cuestión política. Una cuestión política en el sentido de que toda medida económica genera en la sociedad también una determinada conciencia y una determinada actividad política. Es decir, creo yo, el fortalecimiento de las empresas grandes inevitablemente tiene consecuencias políticas que no son favorables al desarrollo del movimiento popular que aún no lo conocemos en Argentina y a las principales reivindicaciones que agranda sostener el gobierno. Eso es fácil verlo en la conexión de las opiniones de los empresarios, por ejemplo. Las opiniones políticas de los empresarios, aunque se beneficiaron con este proceso político, se contraponen en lo fundamental al desarrollo de las políticas que ha hecho lo del gobierno. Creo que no es lo único, porque en última instancia es tan importante lo que individualmente piense cada empresario, pero constituye un poder. Es decir, sería fortalecer un poder en la Argentina que para mí es posible solamente teniendo como contraparte un Estado tremendamente fuerte. No es casual que esas políticas se han triunfado en algunos países del Estado europeo donde el papel del Estado, que tiene características totalmente distintas, inclusive llega a ser hasta casi dictatorial para poder resolver el problema de la intervención en la economía sin cortapizas y sin vueltas. Es decir, forzar efectivamente a los empresarios a cumplir un papel dentro de la planificación, sino la tendencia natural, y sea que cada uno busque su propio beneficio. Y un sector empresario fuerte, más fuerte que tenemos en ese sentido desarrollado, lo requeriría, me parece a mí, por lo menos un contrabalance en la creación de empresas del Estado, igualmente fuertes, que también generan un poder en la sociedad. Me parece que ese poder que debía en la existencia de un Estado fuerte, participativo de la economía real, concreta, sería la única forma de poder resolver, me parece a mí, una situación de ese tipo. Y yo quería señalarlo porque me parece que vale la pena profundizar en esos temas porque tienen que ver con los problemas que tiene el país hoy. Sí, de hecho, yo creo que la simultaneidad en términos de impulsar la concentración o el aumento del tamaño de las empresas va de la mano de mayor capacidad regulatoria y discriminatoria por parte del Estado. Eso es así, la aplicación, no solamente de monopolio, antimonopolio, sino otro tipo de regulaciones. Con respecto, parece que le estoy equivando el burro, pero realmente, yo no, 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 por qué el Estado en primera instancia, puede ser que sí el Estado. Lo que a mí me falta es tener un diagnóstico de cuál es el Estado de situación, cuáles son los actores, cuáles son las prioridades. Y cuando uno, mira, acá el sector petroquímico sigue teniendo un desequilibrio y generando un desequilibrio interindustrial brutal, porque está faltando tal eslabón en la cadena, que son, hay actores, no hay actores, no los podemos convocar, no los podemos asociar, no, no podemos, es necesario generar soporte, es necesario que nos metemos. Pero quiero decir, a priori, a priori, yo no creo en el Estado empresario todo, la verdad que no, no lo creo, creo que el sector empresario, el sector privado, no, es fundamental. Ahora, saber con qué bueno y cerramos, saber esta discusión de la burguesía empresaria de la Argentina, y bueno, generar los instrumentos y si es necesario, ya está, ¿no? Bueno, gracias por seguir abriendo la cabeza, pero hay un tema que me gustaría preguntar cuando se habla, que en el fondo, tan solo, por lo que se hizo hoy, y creo que también tiene algún problema de formación y educación, y son bastantes con esto. La experiencia de ustedes en la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿cuál es? Porque en realidad, esto se hace con decisión política y después hay que hacerlo con gente de cada lugar, cada secretario de la producción de cada forma, cada ministro de la producción, cada secretario de industria, cada uno de ellos, esto hoy tiene un déficit bastante importante. La experiencia de ustedes en la formación a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿cuál es? La experiencia es muy buena porque además nosotros planteamos una cátedra de política industrial, de economistas industriales, ¿sí? Y donde tenemos pasantes que empiezan a trabajar en determinadas tesis que tienen que ver justamente con la cuestión de la necesidad de la industrialización. Porque hemos logrado generar un acuerdo fantástico de trabajo conjunto con el Ministerio de Defensa, donde los investigadores están desarrollando, a partir de demandas concretas y financiamiento concreto del Ministerio de Defensa, desde dispositivos para identificar enfermedades, determinadas enfermedades en tiempo real, in situ, para las fuerzas que están en el área de frontera, a las instituciones de paz, hasta orfateadores electrónicos, hasta, no sé si qué más es, transictores, quiero decir, y estamos incorporando, aparte de estos estudiantes que se van a reventar, esta es la tercera corte, ¿no? El tercer año que creamos la carrera, justamente ahora incorporando a estos estudios, en su trabajo de posgrado, en su tesis de posgrado, sobre las cuestiones específicas de los problemas industriales. O sea que es excelente, efectivamente, falta mucho, ¿no? Yo, Valle siempre me habla del CONAE, el CONAE, el CONAE, el CONAE, falta el CONAE. Pero es que se necesita eso, se necesita el plan, que no es un vibrato, sino tener la capacidad de los sectorialistas, de conocer lo que pasa en los distintos sectores. Gracias. 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 está previsto para el año 17, el año 16 y el año 17. Entonces, a ver, nosotros no nos revisamos nada más que el 16. Bueno, yo supongo que sí, que no necesitamos a la CIDE, sino que la Cancillería debe estar al tanto y monitoreando este tipo de acuerdos. Nosotros tenemos más cerca el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, que también hay que tener cuidado por los condicionantes que puede generar Argentina en soledad, porque en esta quizás desarticulación o objetivos distintos que es de Brasil respecto a nuestro país, hay mayor predisposición a acordar con la Unión Europea de lo que ha planteado la Argentina por los interrogantes que hay en varios temas, no solamente los que tienen que ver obviamente con el sector agropecuario, sino también en áreas de servicios, de servicios financieros, de apertura, de regulación de los servicios financieros. Entonces, yo creo que lo mejor que nos puede ocurrir con todo pragmatismo y fuera de toda retórica es encarar estas relaciones bilaterales en función de las prioridades y de los objetivos y de las condicionalidades o no que estén implícitas en dichos acuerdos. Entonces, insisto, a mí me tocó, yo, perdón que sea autorreferencial, pero desde el Banco Nación intenté varias veces hacer acuerdos con el BNDES en Brasil para que incorporara el criterio de industria brasilera a aquellos productos que tuvieran participación en contenido argentino-brasilero. Y fue imposible, ¿sí? Y entonces, fue imposible avanzar en un swap con Brasil. Y también hicimos el swap con China, sin ningún tipo de condicionalidad. Entonces, por eso es que creo que hay que a veces despojarse del voluntarismo o de lo políticamente correcto y sin resignar nuestra vocación hasta las últimas consecuencias pelear por una integración productiva, una complementaridad que no resigne nuestro propio desarrollo, pero la realidad objetiva es esa. Yo me alegro del rol de la Cancillería tratando de no avanzar en acuerdos que pueden comprometer nuestras posibilidades de desarrollo, sobre todo, entre otras cosas, si lo que nos piden es igualdad de trato y condiciones para las empresas europeas en la participación de lo que sería el Compre Nacional, que es un instrumento todavía poderosísimo de desarrollo industrial. Me alegro, me alegro que Argentina nos digan que somos impresentables, no ingresen ni nada porque los capitales especulativos no entran a Argentina y temo que, sí, no va a ocurrir, porque no ocurra, pero que el presidente de la derecha argentina elimine el encaje al capital especulativo y me alegro que, porque yo soy confiable, linde, impresentable, quiero decir, riesgos hay muchísimos, por eso creo que esta capacidad de buscar alianzas estratégicas, insisto, trasciende China, porque lo de Rusia creo que va orientado en el mismo sentido, son mucho más saludables, dadles y consistentes y con nuestros objetivos de desarrollo. Tenemos para un par de preguntas más, Rafa y después... Yo quería dar dos preguntas. Primero si hay alguna evaluación, porque yo siento que un sector que es absolutamente desarrollable y que estamos desperdiciando es el sector minero, o sea que se está exportando alegremente sin tener mil retenciones que serían las que deberían tener y sin poder industrializar lo que se está extrayendo. Esa es una pregunta. Y la otra que quería preguntarte es cómo evaluar la coordinación entre esta, digamos, en tu experiencia, por lo menos en la Universidad de San Martín y en general, entre el sector de investigación y desarrollo y la Secretaría, digamos, del Ministerio de Industrias y además, en tu experiencia, si hubo una suficiente coordinación de esos sectores, pero además, entre el Ministerio de Industria y las distintas secretarías de industria locales, provinciales, para poder diagnosticar y desarrollar, yo, militariamente, creo que se está dictando. Creo que es insuficiente esa articulación. Yo, en el recorrido de todos los que tuvieron su opinión para este trabajo especial sobre el tema de la industrialización, los especialistas que venían de distintos espacios y trayectorias, el tema de la coordinación, articulación, fue el común denominador en todos los trabajos. O sea, esta necesidad de que no se siga trabajando en compartimentos espacios. O sea, en el caso de Diego Gustado, que estuvo acá con los testes, él planteaba el plan del MINSIC en términos del rol que se le daba a la nanotecnología y en el área de industria, que estaba vinculado a las autopartes, y en el plan de la industria no aparecía nanotecnología, que se le daba a la nanotecnología, que se le daba a la nanotecnología. A mí me pareció interesante en esta discusión de investigación básica y aplicada, cuando realmente un instrumento muy valioso han sido los CONACEC, en el término de generar esta asociación del sector público y con los privados, y con los consorcios, etcétera. Pero una de las presentaciones que asistía de TOCONACEC era sobre el tema de los nanomateriales, de las nanoarcillas, y todas las posibilidades que tenían para determinados desarrollos tecnológicos, y muchos vinculados a la industria autopartista. Pero cuando uno después decía, bueno, ¿y cómo sigue esta película? ¿Hay alguna empresa autopartista que tenga interés, etcétera, e identificaron? No existía la demanda. No existía la demanda. ¿Por qué? Porque la planificación de la multidimensional era traer esa pieza de Tailandia. Entonces, este tema de que el esfuerzo finito que tiene el Estado Nacional para promover el desarrollo científico-tecnológico, tiene que después ser capitalizado. Esta vez es esta cosa que también planteamos yo, ojo con los subordinados y tomar la agenda de investigación de los países desarrollados, sino la propia, la que realmente es funcional a nuestras propias necesidades. Hay una cosa que a veces, en la economía ocurre, el tema de lo políticamente correcto, lo que es ser profesional o no profesional. Bueno, creo que a ustedes les pasa también en el área científico-tecnológica. Y terminamos planteando un vínculo con los países del norte que finalmente se transfiere el excedente a esos centros y no se puede capitalizar acá. O sea, que ese tema de la articulación es fundamental. No planteaste, perdón, en el curso de la exposición, los obstáculos que veían en el análisis del Mercosur cómo es la acción, cómo se desarrollan las acciones dentro del Mercosur. Que no sé si yo lo puedo decir de otra manera, todavía los países no están integrados desde el punto de vista industrial, pensando en complementarizarse, sino en ver quién le vende una cosa a otra y cómo puede obtener un beneficio en ese intercambio que se está llevando adelante, por lo menos de Brasil, en particular con Brasil. Ahora, esto, cualquier proyecto que uno encare de industrialización tiene que constar, primero, ver cuáles son los recursos que uno posee localmente para poder llevarlo adelante. Y el segundo punto importante es el tema de la financiación para que el Estado o los privados puedan impulsarlo y llevarlo adelante. En el caso de YPF, ahora, en esta política de resurgimiento, es decir, cuando se toma lo de YPF, aparece algo que es fundamental y que la dirección de tener la energía, es decir, de poder procesar desde el punto de vista empresarial lo que es YPF, nos permite mirar hacia un horizonte mucho más amplio del que teníamos antes. Y en ese sentido, se crea ITEC, que es muy importante y ahí es donde empieza a aparecer una vinculación entre lo que es la tecnología y el desarrollo y la investigación con los objetivos que se están fijando a nivel general dentro de lo que es YPF. Ahora, YPF tiene una bondad que consigue financiación porque por un lado la está tomando en el exterior, pero por otro lado la consigue internamente porque nosotros estamos pagando una naftas enormemente más de lo que está pagando el resto del mundo en muchas circunstancias. Entonces, tiene una fuente genuina de financiación para llevarlo adelante. ¿A qué voy a ir con esto? A que me parece que por el estado de situación de Argentina, si el estado no es el que hace cabeza en cadenas de valor que se identifiquen claramente, como por ejemplo lo que planteaba vos, el derivado de la minería, si no hace cabeza en plantear en su momento la aparición de Somisa, es muy difícil romper esa, digamos, esa balanza. Porque eso tiene múltiples acciones, es decir, múltiples, digamos, vinculaciones con el resto de la industria que permiten que se puedan acoplar distintos actores a ese desarrollo industrial. Ejemplo, la industria ferroviaria en la Argentina, encarada desde el punto de vista de la Argentina, me parece que es muy pobre, encarada desde el punto de vista del Berco Sur o de la patria grande, como se dice, tiene otro aspecto. Si nosotros vamos con una propuesta de no que nos compren las cosas que estamos haciendo, sino que nos complementamos en la producción de todo lo que es el ciclo de la industria ferroviaria. No sé si está claro lo que quiero plantear. Y creo que ese es el camino que tenemos que profundizar. Desgraciadamente no veo una agresividad para llevarlo adelante en este sentido. Es decir, lo veo que estamos vacilando cuando hacemos o cuando nos dijimos ese tipo de cosas. Se tomó con fuerza lo de IPF. Creo que es un ejemplo que muestra lo acertado de ese camino. Pero no veo en otros campos en otras cadenas de valor que se esté transitando por el mismo camino. Yo creo que es el único camino que yo veo sobre todo por el tema de lo que es la financiación que se puede dar a la ventana. No, coincido. Coincido plenamente. Creo que es IPF, es, bueno, industria de satélites, hay otras, hay, 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 actores, lo que, el tema de la minería que quedó pendiente, creo que es uno de las, también uno de las, de las, trabajos de diagnóstico que hay que tener en esta, una de apropiación de la venta minera, cuanto más se pueda hacer en materia de industrialización, pero tenemos una, una ley minera que es la ley de los noventos, o sea que, cuando uno recoque es en el margen de, 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 de regalía, pero esto es otra cosa que hay que discutir. ¿El siglo digital? No, 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 digo, el siglo también tiene la, y sin embargo se lo vuelve a conocer el cuarto. Bueno, yo iba a hacer una pregunta muy fácil, un poco de respuesta rápida y demás, ¿no? Pero, yo tengo una buena sensación y es algo que, primero, agradecer por esto y por muchas otras cosas que te diría antes, pero, eh, tenemos, la ley de mercado de capitales, tenemos, reforma de la carta orgánica del banco central, ¿qué nos falta para que tengamos tantas necesidades de inversión, no tengamos tantas fugas de capitales y además que si alguien tiene un dinero que quiere acumular en dólares que ustedes pensan en crear productivos y demás, ¿qué nos falta? Porque tenemos esas leyes y sin embargo todavía no se generó este movimiento hacia las inversiones internas. Es la última. Es la última. Es la última. Yo soy la obsesionada con la 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 economía y el tema el 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 y creo que si me preguntan creo que retrocedimos en esa en esa cruzada, ¿no? Retrocedimos a haber flexibilizado y a que ya haber eh haber utilizado eh cuatro mil trescientos millones en el año si cuatro mil trescientos tres mil cuatrocientos y este año vamos para doce mil millones dos dos swaps con China al dólar ahorro creo que es una discusión que nos debemos dar bueno Bain que tenemos muchas diferencias con Miguel Bain lo planteó les salieron a jugular les saltaron todos ¿no? Yo dije bueno qué buena la formulación imposible de discutir es una cuestión cultural fortísima el tema es fortísima como porque es cierto hay que generar alternativas uno que incluso puede decir hay que generar alternativas de ahorro en moneda local para el pequeño ahorrista etcétera pero cualquier cuenta que uno haga en términos de dólar versus plazo fijo etcétera etcétera le gana las otras alternativas de ahorro ahora es imposible de incluir eso con la psicopateada del dólar paralelo como permanente como forma de desestabilización entonces me parece que es que es un proceso que va a ser largo que supone supone consistencia el otro día decía Agustín Rossi dijo una frase que a mí me me quedó y que la voy a usar que planteaba Néstor Néstor decía le transmitía a sus equipos que la única tensión que él estaba dispuesto a convivir con ciertas tensiones pero con la tensión del desempleo no estaba dispuesto a gobernar ni a transar entonces esas son las tensiones con las que nosotros no podemos transar ni conceder pero la tensión de un dólar de un mercado cambiario con un dólar ilegal que generan nos podía contar con los dedos de las manos los actores no puede ser que como sociedad y también como políticos tenga esa capacidad de psicopateo que nos hace por entre otras cosas convalidar y decir que bueno que los argentinos no hay ninguna persona que haya conocido banquero central etcétera que entienda este proceso de realización de los argentinos y no lo mire diciendo ¿cómo? entonces yo creo que hay que incorporarlo a la restricción externa hay que incorporarla en la discusión de la restricción externa y supone un proceso largo supone 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 creo que obviamente generar las condiciones de más baja inflación de conseguir oxígeno en materia de sector externo y que la expectativa de evaluación desaparezca desaparezca del horizonte de corto plazo de los agentes económicos en la Argentina supone muchas cosas obviamente a nivel macroeconómico pero también me parece que supone de un Estado que diga no con esto no se puede necesitamos este excedente que surge el trabajo de los argentinos para reinvertir en la acumulación y en la discusión de la riqueza es una cuestión cultural acá el sociólogo no puede decir claramente bueno le quiero agradecer y estoy seguro que nos va a quedar un montón de temas ideas materiales para discutir y para pensar gracias muchas gracias 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 Gracias.